Vamos a cambiar de tema, lo hacemos con una lamentable información, presten atención. El ministro del Poder Popular de Cultura, Ernesto Villegas Polhac, acaba de colocarse minutos en la red social X y en sus redes sociales, la siguiente noticia. Me confirman desde Caracas que el maestro Román Chalbot, prolífico cineasta, dramaturgo, poeta y mejor ser humano, acaba de partir a la eternidad en su apartamento de San Bernardino. Fue el cineasta más longevo en actividad de la historia del cine mundial, pues hasta hace poco, con 90 años, dirigió algunas escenas del rodaje de su última película, Muñequita Linda, donde recibió apoyo de sus compañeros y discípulos del cine venezolano. Con sobrados méritos entra al panteón de los insignes hijos de esta patria, habiendo sido por décadas encarnación de lo afirmativo venezolano. En nombre del presidente Nicolás Maduro y de todas y todos los trabajadores del Ministerio del Poder Popular de la Cultura, expreso nuestro pesar por su partida y condolencias a familiares y seres queridos. Agradezco al equipo de médicos y enfermeras, así como a Alejandro Pineda y demás afectos de Román, que lo rodearon de cuidos hasta el último segundo. Honor y gloria, maestro Román Chalbot, hay imágenes de este prolífico, de este destacado personaje de la cinematografía latinoamericana, orgullo venezolano y quien hoy parte a la eternidad y es bien recordado por diferentes películas de los 80 y los 90, incluso recientemente en el país. Por supuesto, el gobierno bolivariano se une a este duelo por la partida física del maestro cineasta Román Chalbot. Hasta aquí la información en esta jornada, los invitamos a continuar con nuestra programación. Buenas tardes.